Bueno, primeramente el señor Luis Fernando Camacho está cumpliendo detención preventiva. Acá claramente puede asistir a esta reunión el vicegobernador Mario Aguilera. Acá no es necesario que esté Luis Fernando Camacho, él tiene que cumplir nomás su detención preventiva. Y esperemos que Mario Aguilera aliste maletas, que vaya a representar a Santa Cruz, porque es una autoridad electa que el pueblo cruceño lo ha elegido y no es necesario que Luis Fernando vaya. En este sentido, Mario Aguilera tiene que sustituirlo a Luis Fernando Camacho como vicegobernador de Santa Cruz. Bueno, decirle a este secretario que no usurpe funciones, él no es quien, no es autoridad electa ni asambleísta para estar decidiendo si va Luis Fernando Camacho o no, tampoco es parte del órgano judicial, eso está en manos del órgano judicial, no está en manos del gobierno. Es un juez quien tiene que determinar si le da autorización o no, no es el gobierno nacional, que se haga asesorar un poco. Acá le compete a Mario Aguilera y él tiene que ir como vicegobernador. Gracias.